Como me duele este frío aquí en mi cama Como yo extraño tus besos de madrugada Quisiera dormir amor sobre tus pechos Quisiera vivir amor atado a tus huesos Estas sábanas mi amor están muy frías Ven a darme tu calor y arráncame el dolor Yo te quiero compartir toda mi vida Te comparto mi cuarto, mi cama y todo mi amor Quisiera vivir conmigo amor Porque mi cama está fría Quisiera vivir conmigo amor Porque mi cama está vacía Quisiera vivir conmigo amor Y riendo mi sentimiento Sábanas frías sin su amor Y te cuidaré por siempre Y donde quiera Te amaré como uno quiere A su bandera Yo te quiero compartir Todo, todo mi amor Te comparto mi cuarto, mi cama, mis besos Y todo, todo amor Comaná Comaná A gozar Ya vivir conmigo amor Ay, vamos al Caribe mexicano Ya vivir conmigo amor No le cuente a su mamá, solo a su hermana Ya vivir conmigo amor Yo trago el café por la mañana Sábanas frías sin su amor 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 Huele el dolor Huele el alma Sábanas frías sin su amor Sal Зábanas frías sin su amor Altyaz, súa para el Gateway Gracias.